Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar, ojo que frío hace Ojo que frío hace, porque estamos aquí en el último mundo ya Del... de hielo, pues digo, pues es por lo mismo, ¿no? Pues es por lo mismo Esperemos que el pajarraco ya haya dado sus... sus últimos ya... dotes de crecimiento Oh, qué bonito Santa Claus estará por aquí cerca Pero bueno, vamos a investigar aquí un poco, ha cambiado esto bastante, ¿no? Ostras, bichos de estos Vale, aquí, está claro que aquí podemos volar Porque a esos bichos solo se les puede matar mientras estás volando Le pedigas ahí un picotazo ¡Las plantas carnívoras han muerto! Oh, qué buena Pues donde se merecen estar, ¿no? Bajo tierra Vale, y esto no se va a poder romper, ¿a que no? No Aunque si el juego fuese creíble, se podría hacer Así que nada, creo que he arreglado un poco Me está poniendo muy nervioso el pitido que está dando la vela Mirad, ¿eh? Escuchar Porque esto es la indignación No sé si se oye No sé si se oye Hay un pitido aquí de que está... Me tengo una leche, lo tengo que poner No va a llegar la cam Tengo ahí puesto esto de aquí Y lo estoy poniendo aquí Y hay un sonido como... Hay como un pitido ahí Y... Estirrilloso No me gusta Pero bueno No sé, algo haré Algo se me ocurrirá Como siempre, ¿no? En este caso, por ejemplo, apagarlo Va a estar pitando un rato todavía Pero bueno, es que ahí me ponen nervioso Qué asco Bueno, seguimos Eso, que digo Que creo que he arreglado el tema de... El sonido Que si no se veía, que si tal Lo único que me falta por ver Es cuánto tarda en renderizar esto Y... ¿Cuándo lo voy a saber? Pues no sé ¡Ahí va! Oye, pero si yo no he cogido... Yo no he cogido la... 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 La pieza Bueno, siempre podré volver Claro, claro Claro, claro ¡Jo! Qué guay ha cambiado Me gusta el de hielo No sé No hay tantos impedimentos, ¿no? Hay más enemigos, eso sí Ah, aquí podemos volar Vale, vamos a visitar a Mumbo antes de nada A ver qué nos cuenta A ver si nos puede transformar ¡Uy, sí no está! Mumbo estar de vacaciones ¡Míralo! Tonto peludo Volved en primavera No sabía que era... Que era tambor de esto Bueno, pues nada Vale, nos dan... Eh... Plumas Pero tengo plumas de sobra A ver si hay algo más Pero no creo Nah Conseguimos todo Ahora Y nos vamos Y aquí va a consistir esto en volar Y gastar plumas Así que nada, bueno Podremos llegar antes a... A ver, al pájaro A ver Arriba Ahora Y así pues investigamos un poco ya la zona Seguimos Aquí está el panal Que está ya más muerto que muerto De hecho, está Uy, está abierto A ver Está como abierto, ¿no? O sea, voy a poder Mira, sí Ah, vale, pero no Hay una calavera ahí como diciendo Están todas muertas Ahí, ahí Que no nos demos mucha leche Eso es Y a esos bichos me los voy a cargar Porque me van a estar encordenando pues toda la partida Y no me interesa el asunto A ver Para arriba Y para ahí Uy, ahí hay un azul A ver A ver, le pillé el truco En el mundo de En este caso, por ejemplo Pues me ha salido pues de culo Y voy a morir Fuera Estos son fáciles de matar De la zona me está quitando mucha vida Cosa que no apruebo Así que nada Pues nada, ¿qué nos queda? Pues nos queda este mundo de hielo Investigar un poquito más Y luego es que no sé lo que hay O sea, se abrirá alguna puerta Que nos lleve a A la batalla final contra Grutilda No, no lo sé I don't know Pero bueno, ya lo Aperiguaremos mañana, ¿no? Porque estoy subiendo Creo que estoy cumpliendo Creo que estoy subiendo un capítulo diario Y eso pues me llena de gozo Porque tengo muchas ganas de subir las siguientes Series Con ese Ambas dos Pero no puedo hacer nada O sea, no O sea, todo es volando, ¿no? Entiendo que todo va a ser volando Porque no me deja subir Por ningún lado No No Y uy ¿Y cómo puedo ir? Ojo, no sé, no sé Tengo muchas dudas Creo que además es que Tengo que hacerlo todo Seguido O sea, para Para conseguir las cosas Tuvo que hacer muchas cosas Que son seguidas O sea, no puedo cerrar el juego Creo, ¿eh? No lo sé Para arriba, venga Así A gastar plumas Claro que sí Madre mía Hemos gastado aquí Lo que no está escrito Pero es que luego nos sobra Vale Vamos a aterrizar aquí en la casita Que siempre suele haber cosas interesantes Mira, notas musicales Importantes Porque no sé cuántas tenemos No, 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 no No Banjo Me voy a caer Ahí Por los pelos de un calvo Vale, ahí no podemos pasar por ahí Está cerrada toda Te voy a romper porque necesito Pues acaso nos caemos o algo A ver Ahí Y no Te vayas a caer Y se cayó Ah, bueno, pero mira Tenemos aquí Qué bien, mira Qué guay ¿Y el pájaro dónde está? Igual hemos pasado muy rápido, ¿no? A ver Vamos a subir para arriba Raudos y veloces A ver 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 ¿Se ha ido? No Es que 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 Tonto, tío Tonto Uff Va, qué pereza, ¿no? Otra vez Pues nada Pues otra vez El pájaro no está Y estaba aquí Ah, no, está aquí Está aquí Ah, vale, vale Vale Ostras, se que ha crecido A ver ¿Me vas a pedir algo ahora O me vas a dar directamente Ya algo? Eiri Por fin Ser Increíble Águila Tú mirar Cómo vuelo Hacia el cielo A ver Cómo vuelo Hacia el cielo Que te caes Tengo recompensa Hombre Qué menos Qué menos Que te está alimentando Todo el año Pam Tenemos seis Creo que son pocas, ¿eh? Creo que son pocas Para lo que seguramente Nos vayan a pedir Así que nada Pues vamos a aprovechar El tiempo que estamos aquí A recoger Notas musicales Para abrir el siguiente mundo Y Y ya está Yo creo que Que ya está Voy a A conseguir Las que pueda, ¿eh? Porque no estoy consiguiendo muchas Voy a tener que ir A algún otro mundo Que sea más Más fácil Vale, vamos a ver aquí a No, no, no No, no, no Mejor Ibi es A ver Esta zona tampoco la hemos visitado Vamos a ver O aquí está el Hay odio resbalarme En los videojuegos, tío Me gustan los mundos de hielo Pero no me gusta nada De resbalarme Vale, vamos a seguir Este camino A ver si hablamos con la ardilla Así No, así no Adelante Así La cámara, bien Y es importante tener siempre bien la cámara puesta A ver, y aquí Tenemos una pluma Y la casa esta Podremos romper, ¿no? Entiendo alguna Algo Igual no, no sé A ver No Está cerrada Lo que sí que hay son Son notas Pero para llegar al Yo creo que no me va a dejar Creo que es volando Ah, ¿no? Ahí está Hay que hacerlo rápido Porque si no No te da tiempo Te caes Son ocho Pero es que son muy pocas Son poquísimas Vale, vamos a ir a esa zona de allí A ver Si encontramos algo De 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 provecho Me voy a caer Bien Bien, bien, bien Bien controlado Bien controlado Como un pro Y Ahí tenemos Me he fijado Había una Mierda No, 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 no Pues ya que estoy No, no me he vuelto a caer Tío, no Aquí Ay, mierda Tenía que haber ido directamente A por A por ese otro Pero yo creo que está Está todo cerrado No podemos entrar Ni por aquí Ni por la Ah, sí, por la ventana, sí Pues mira que sorpresa A ver Que estará dormida ahora, ¿no? ¿Conseguimos las bellotas? Yo creo que no Ay, 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 esta ardilla Una ardilla rosa Vale, no van a despertarse O sea que Para el caso Vale, pues Para finalizar el vídeo Lo que vamos a hacer es Eh Ir A por Eh La Jiggy O sea El interruptor este De Gruntilda Y Y ya está Salimos fuera Vamos Comprobamos A ver las Las que nos hacen falta Y ya está Porque más no 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 me voy a parar aquí ahora Esto sí Porque esto viene O sea, necesito Y no hay nada más aquí Ah, están aquí dormiditos Vamos a dejarles Hombre, por favor Bueno, creo que había Unas notas musicales aquí también Al lado de Ahí, justo Es que justo ahí Cago en la leche A ver Vale Llego volando Normal Ah, vale Si hay aquí Vale A ver si No nos da No nos da Y no nos dio Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahí corremos Vale Esta zona de aquí Yo creo que matando Todos los muñecos de nieve Me voy a morir Me voy a morir Y ya Tápate ahí Ahora sí Entonces Pisamos esto fuerte Y dónde se nos abre Ah, vale Vale No sé cómo llegar Pero vale Está bien ahí Vale Entonces Pues ya está Lo que vamos a hacer es Volver hacia atrás Comprobar Porque no sé cuántas Cuántas estas tengo Tendré que farmear igualmente Pero bueno Ya para saberlo Así que nada Vamos para atrás Hay que volver Otras para atrás Creo Sí Sí, sí, sí Sí, sí Me volveré a hacer Todos estos cuatro mundos O si no Igual voy a otro Que tenga poquitos Al de desierto Creo que tengo pocos Vale Para cogerla allí De ahí arriba No sé qué habrá que hacer Porque tampoco Tampoco sé Cuántas me van a pedir Para la siguiente Entonces a ver El toro este Me va a hacer algo Y no apretaje Nah Ahí Ahí estamos ya a salvo Ahí 765 Ay Y todo 14 Ah Qué rabia tío Mierda No otra vez Tío Bueno de igual Vamos a dejar por aquí el capítulo Y ya para el siguiente Pues ya atravesaremos Esta Este sitio Así en plan guay Y no sé Mucho ya no creo que quede de juego O sea Quiero decir No creo que haya que llegar A mil Y coger plumas de estas Porque me he quedado sin plumas Y es importante Creo Vale No hay nada para Tengo que O sea Está en la cima de esto La yigui esa Porque tampoco sé Que contras me van a pedir Es que aquí no hay para volar Es que es lo raro Que aquí no hay para volar No sé Ya veré cómo lo hago Así que nada gente En el siguiente ¿Va aquí entrado? A ver Yo creo que sí Sí Yo creo que entra aquí La primera vez Que Esto es un atajo Que no me interesa ahora Coger Porque no No Pero bueno Ahora cuando vaya a farmear Yo por mi cuenta Yo creo que sí Tendré que ir para algún sitio De estos Así que nada gente Lo he dicho Que nos vemos en el siguiente Y que ya queda poquito Ya para acabar la serie Y con muchas ganas De empezar La siguiente Nos vemos gente Chao La siguiente